William School en el ring tiene chance con Canelo. Repito la pregunta. Escríbanme aquí, déjenme su comentario y a ver. William School tiene chance real con Canelo. Es muy difícil. Canelo lleva mucha más experiencia que Cool. Canelo pega mucho más duro que Cool. Canelo es más boxeador que William School. Tirar a School, que tiene más 20 peleas con Canelo, va a haber un mismatch grande. Esa es una realidad. Ahora, School tiene algo que a Canelo le puede interesar. Escuchen bien. School tiene algo que a Canelo le puede interesar. William School, el cubano, tiene el título que le falta a Canelo. Ahora la pregunta es y se los hablaba hace unas horas que hablé regresando de Orlando para Miami. Les hablé a todos ustedes. Les dije la pregunta es sinceramente. Si, si a Canelo le interesa ese título que le falta ahora lo suficiente para hacer una pelea con William School. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo veo muy difícil, muy, muy difícil que School le gane a Canelo por estos elementos que les estoy dando. Canelo está más estrecho, pega más duro, tiene más boxeo y más experiencia y más experiencia. Pero lo que tienen que entender, y eso es muy importante, es que School tiene lo que le falta a Canelo. Y bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, aquí yo voy a demeritar a un boxeador. Bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. Aquí yo voy a demeritar a William School de ninguna manera. Yo respeto demasiado, demasiado a los peleadores para pararme aquí y decir no sirve, no esto, no, no, no. Aquí se respeta a los peleadores. Aquí se les respeta a los peleadores. Aquí se aprecia lo que hacen los peleadores. Aquí se aprecia lo que los peleadores hacen cuando salen a fajarse. Eso es lo que se aprecia aquí. Aquí no venimos a reírnos, ni mucho menos. El día que haga eso, me voy de este negocio y me dedico a hacer otra cosa. Aquí se respeta a los peleadores. Aquí se respeta. Y William School en este momento es campeón del mundo y ha logrado un sueño que quisieran muchos tener, que es ser campeón del mundo. Eso no se puede negar en este momento. Eso no se puede negar. Eso creo que hay que apreciarlo. Creo que hay que apreciarlo y tiene mucho sentido. School logró su sueño. Aquí se respeta a los peleadores. Ser campeón del mundo es complicado. Ser campeón del mundo es complicado. Ser campeón del mundo no es fácil. ¿Cómo nos vamos a parar aquí y vamos a decir? No que fulano esto, no que fulano lo otro. Por Dios, por Dios, respetemos al que se sube al río. Ahora, esta sería una pelea dispareja. Esta sería una pelea dispareja. Por ejemplo, eso que dice Romero es una falta de respeto. Decirle a un peleador que es un multo es una falta de respeto. A mí no me gusta eso. Yo no entro en eso. Yo tengo mi opinión y ahí les he hablado en mis redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Búsquenme en TikTok, arroba el Viquillo Martel. He hablado mucho de Robélis y les he dicho a ustedes lo que creo de Robélis Martínez, de España, que Martínez. Lo que creo, pero de ahí a pararnos y decir que es un multo que no sirve. Eso no me gusta a mí y no me gusta tampoco con ningún otro boxeador. Señor, respeto mucho a los boxeadores. ¿Cómo me voy a parar aquí y voy a decir eso? No, 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 no creo que Robélis esté para pelear. No creo que Robélis esté para ser élite, para pelear con la élite del UFC. Sus resultados lo demuestran. Ahora, regresando, regresando a Skull y Canelo. Si Canelo dice, mira, voy a hacer tres peleas el año que viene, dos grandes y un evento no tan grande. Voy a pelear con Skull. Quiero ganarle Skull. Quiero llevarme ese ese título y unificarlo. Ahí se va a poner de suerte William Skull. Pero ahora es una pelea dispareja. Sin embargo, él tiene su título y si le dicen a pelear con Canelo va a aceptar como cualquiera aceptó, como cualquiera aceptó. Lo hago yo, lo haces tú que me estás viendo, lo hace el mismo y lo hace todo el mundo. Entonces es una pelea disparejo. Claro que es una pelea muy dispareja. Muy, pero que muy disparejo. Muy, pero que muy dispareja. Porque Canelo es más boxeador que Skull, pega más duro, tiene más experiencia que Skull. Skull no ha peleado fuera de este triunfo con Shishkin, con ningún peleador élite. Y Shishkin no sé si había peleado por un título mundial. Y ganó. Y tiene que celebrarlo Skull. No podemos ponernos aquí a que Skull ahora no celebre. ¿Cómo que no celebre? Que celebre bien. Que celebre su título. Y que lo disfrute. Que lo disfrute es lo que tiene que hacer. Disfrutarlo. Disfrutarlo. Es lo que tiene que hacer. Es lo que le toca. Es lo que le toca. Ahora, todo depende aquí si Canelo quiere esa pelea. Si Canelo quiere ese título. Y Skull es el que tiene ese título. Esa pelea se hace ya. Se hace mañana. Y Skull y su gente van a aceptar todo. Todo. Porque hay mucho dinero. Hay mucho dinero. Hay muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Entonces, entendamos que Skull tiene algo que a lo mejor le interesa a Canelo. Y es el cuarto título. Le pasó a Keynes Palan. Claro. En aquel momento, el objetivo de Canelo era unificar. Ahora no sabemos si el objetivo de Canelo Álvarez es unificar o el objetivo de Canelo Álvarez es seguir haciendo estas dos peleas al año, ganar muchísimo, muchísimo dinero. y está al final, al final, al final. A ver, a ver, a ver, eres muy tonto, José Manuel, eres muy tonto. Decir que yo le falto el respeto al Divino cuando yo lo he tenido aquí. Yo pongo las fotos del tren y pongo la foto del Divino. Yo pongo la foto que me dé la gana a mí. Pero aquí se respeta tanto al Divino como al tren. No seas tonto. Analiza, por favor, que si yo pongo una foto de Robeisi con un título, hay que ser imbécil. Eres muy imbécil, José Manuel. Pensando que porque yo pongo una foto de Robeisi con el título, estoy faltándole respeto a Divino. José Manuel Hernández, te ganaste el premio del tontín de la semana. No creo que nadie te vaya a superar. No creo que nadie te vaya a superar. Te lo ganaste. Felicidades. Probablemente es lo único que vas a ganar en tu vida. Decir que porque yo pongo una foto de Robeisi, le estoy faltando el respeto al Divino. Hay que ser imbécil. No tiene otra categoría. No tiene otra categorización. Por Dios. ¿Cómo podemos vivir así, tan amargados? ¿Cómo podemos ser tan tontos de hacer ese tipo de análisis? Dice Raúl Pajarón, tu Canelo no va a pelear con Skull por una sencilla razón. Canelo no lo ha escogido, pero si lo escoge, va a pelear con Skull. Canelo es el que manda. Canelo decide con quién pelear. Canelo decide con quién pelear. Y eso no se lo va a quitar a Canelo. Ni nadie. Nadie le va a poner condiciones a Canelo. Nadie. Nadie le va a poner condiciones a Canelo. Nadie. En este momento le va a poner condiciones a Canelo. Nadie, señoras y señores. Saiz dice, yo voy a Robeisi, yo voy a entusiasmado. Robeisi tiene que ganarle a Divino. No le queda de otra. Tiene que hacerlo. Ir a territorio mexicano, en una cartelera mexicana, y ganarle a Divino. No hay de otra. No puede haber... 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 Gracias por ver el video.